Si supieras que no dejo de pensar en ti Y si vives tan solo por tu amor Y que cuando tú no estás cerca de mí Me siento triste y no soy feliz No puedo resignarme a perderte Tú eres lo mejor que hay en mí Sin ti mi vida está vacía Por favor ya no me hagas sufrir más Vuelve a mí Te lo pido por favor ven Vuelve a mí ¿Quién me robó tu corazón? Vuelve a mí Te lo pido por favor ven Vuelve a mí Ahora me dejas llorando Muy triste y olvidado Con el corazón destrozado Ven cuéntame qué ha pasado No puedo resignarme a perderte Tú eres lo mejor que hay en mí Sin ti mi vida está vacía Por favor ya no me hagas sufrir más Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Te lo pido por favor ven Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Ahora me dejas llorando Muy triste y olvidado Con el corazón destrozado No, ven cuéntame qué ha pasado 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 Me comenta lo que Mediel